¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del entrenamiento en el que tenemos más libertad, el que vamos a llamar entrenamiento orgánico. Cuando hablamos de entrenamiento para el desarrollo atlético, basamos nuestro trabajo en unos pilares fundamentales. Estos son la fuerza, el acondicionamiento físico, la movilidad y la calidad de movimiento. Esto hace que trabajemos de manera predominante ciertos planos de movimiento, que adoptemos y fomentemos esas posturas que son eficientes y seguras. Y en realidad lo que estamos haciendo es limitar a nuestros atletas. Y aunque es evidente que nuestros atletas necesitan aprender a moverse bien, integrar esos patrones y sacarlos de manera automática, sí es cierto que este entrenamiento no responde a la totalidad del movimiento humano. Es decir, nosotros somos más libres, somos capaces de movernos en situaciones de desequilibrio, donde la columna no está alineada, tenemos una libertad de movimiento que tiene que ser explotada. Si tuviéramos una línea en la que colocáramos los movimientos con los que entrenamos por orden de libertad, aparecerían de la siguiente manera. En el primer puesto, en el que el movimiento que estaría más limitado sería el entrenamiento con máquinas, ya que la máquina nos dice exactamente por dónde ir o cómo realizar ese movimiento. Si le añadimos un grado de libertad, nos encontraríamos con el entrenamiento tradicional que hacemos con los pesos libres, las mancuernas o las barras olímpicas. En estos movimientos nosotros aportamos la estabilidad, pero solo seguimos trabajando en un plano de movimiento. Si le añadimos rotación y movimientos más complejos, o movimientos en los que aparecen más partes del cuerpo, nos encontramos con lo que incorrectamente conocemos como entrenamiento funcional. Y por último, en el último grado de libertad, en el que no hay ninguna limitación, estaría el movimiento orgánico. El movimiento orgánico es un movimiento complejo que escapa de patrones, que trata el cuerpo en su conjunto y la mayoría de las veces se basa en el juego, en la exploración, en el propio placer de disfrutar del movimiento. Es un tipo de entrenamiento que no se suele ver, pero que ha sido muy desarrollado en la expresión corporal, en la danza, en las artes marciales, y que ahora poco a poco vamos viendo con esto del movimiento natural, movimiento orgánico, el animal flow, este tipo de sistemas que justamente se basan en eso, en explotar toda la libertad que el humano tiene para moverse. Pero ojo que no es fácil. No por tener ese potencial de movimiento quiere decir que nosotros seamos capaces de expresarlo. Es decir, esos movimientos tienen que ser descubiertos. Es igual que la discoteca, a mí me sacan a la discoteca y me ponen la música y yo por más que lo intento, no dejo de sentirme ridículo porque no soy capaz de expresarme, no soy capaz de encontrar unos movimientos que me representen. ¿Y por qué? Porque no lo he trabajado, lógicamente. Entonces con el movimiento es igual. Necesitamos aprender de una serie de movimientos, hacerlos nuestros, y con la práctica conseguir un dominio suficiente para expresarlo a nuestra manera, y no es solo eso, sino ya llegar a un nivel en el que podemos explorar otros movimientos. Hay muchos bailarines que se sentirán identificados con esto. Cuando les ves improvisar, dices, joder, son libres, sienten libertad. Un futbolista que es capaz de manejar el balón a su manera, siente libertad porque está jugando con su cuerpo, está expresándose a su manera. Así que os voy a proponer lo siguiente. Vamos a dedicar 20 minutos a practicar los movimientos por separado. De tal manera que cuando pasen esos 20 minutos, más o menos seamos capaces de sacarlos. Una vez pasado eso, ponte los cascos o ponte los altavoces, dependiendo de donde estés, e intenta fluir, intenta unir esos movimientos. Da igual a qué velocidad, rápido, lento, puedes incluso cambiar las velocidades, pero intenta que no haya nunca una pausa. Entonces entenderás a lo que me refiero y sentirás esa libertad que nos da el movimiento. Bueno amigos, hoy no hemos hablado ni de kilos, ni de kilómetros, ni de tiempos, ni de técnicas, pero hemos hablado de movimiento y la libertad de este. Y esto creo que es muy importante meterlo en nuestros programas atléticos y da igual el nivel que tengan nuestros deportistas, porque todos nos beneficiamos de descubrir nuestra capacidad de movimiento. Señores, soy Adrián González, para el que no me conozca, soy preparador físico y director de S4S y aquí os dejo mi web, pum, 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 y aquí os dejo mi email, pum, pum, pum. Ya sabéis que un me gusta se agradece, un compartir con un compañero de entrenamiento todavía más y si te suscribes, lo hemos dicho muchas veces, si te suscribes, es que eres la leche. Un saludo amigos. Un saludo amigos. Un saludo amigos. Un saludo amigos. Gracias por ver el video.